¿Cuál es el factor que agrava el riesgo en Vía El Salvador? Yo pienso que... El señor juez Concepción Carguancho, también estuvo presente el doctor fiscal Germán Juárez. Básicamente para decirles que estoy presentándome ante su despacho. No ha sido de mi agrado esta resolución. Estoy acá, como siempre, para colaborar con las investigaciones y disposiciones que pudieran dar los órganos respectivos. Nos han comunicado que el caso ya está en apelación y que se resolverá lo más pronto posible. Es todo lo que tengo que informarles. Muchas gracias. Sí, señor. La declaración de Nadine Arendt tras salir del juzgado. ¿Está satisfecha con lo que le ha dicho, juez? ¿Tendría la comunidad diplomática? Significa que sea funcionario de Naciones Unidas. Permiso, por favor. ¿Usted pidió licencia? Porque la Jago había mandado a su computador diciendo que se había suspendido por el momento sus labores. ¿Qué es por la licencia que pedí? O sea, todo se inició porque a raíz de usted... Exacto. Yo he pedido una licencia sin goce de haber para poder regresar al país, presentarme ante las autoridades y poder resolver de la mejor manera posible, tener la libertad... No, estoy hablando. Tener la libertad de ejercer mi trabajo libremente. ¿Cuánto tiempo es la licencia? 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 En este momento soy directora de la oficina de Enlace en Ciudad. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo es la licencia? ¿Cuánto tiempo es la licencia? sin goce de haber y he pedido una licencia sin goce de haber más o menos por 15 días y a partir de ahí debo retornar a mis labores en Ginebra muchas gracias se resuelve la apelación como ya señalé para los que no escucharon el caso ya está en apelación y la apelación se resolverá se resolverá en breve muchas gracias el caso está en apelación te repito el caso está en apelación nosotros hemos apelado y el fiscal también el caso ahora se encuentra en apelación en una sala cuando resuelva sabremos todos porque ni yo ni ustedes la duda es que usted va a abandonar se está retirando con los requerimientos de ellos chicos me dejan pasar el legislador ha dicho que todo esto es un resentimiento la satisfecha con lo que le ha dicho el juez dispone de ingresar a su vehículo Nadine Heredia al vehículo ustedes han visto y han escuchado también en medio de empujones en medio de la labor de los efectivos de seguridad de Nadine Heredia quieren que los periodistas se acerquen a ella ahora se acerca a una camioneta de color gris con una polarizada no es la misma con la que llegó del aeropuerto sube ya al asiento trasero de esta camioneta junto a su abogado Eduardo Roy Gates es una transmisión en vivo y en directo de RPP Noticias en sus plataformas informativas desde la avenida Uruguay en el centro de Lima tras reunirse por media hora aproximadamente con el juez Richard Concepción Carguancho a quien le pidió explicaciones en torno a su resolución para que ella retorne al Perú inicia la marcha al vehículo la camioneta de color gris y Nadine Heredia, repito se retira ya de la sala penal nacional volvemos a estudios, adelante